Ahí estamos hablando un poco de lo que es la tenencia responsable y cuando ocurren, más allá de que hay casos que no se pueden evitar, situaciones de abandono. Te voy a hacer una pregunta que de repente puede ser muy cholula, pero se está comentando en las redes un conflicto que hay entre la hija de Rial y su ex porque no le quiere dar la tenencia de los perros. No, 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 no. Cuando se separa una pareja, cuando se separa una pareja, ¿qué pasa con los perros? ¿Con la mascota? ¿De quién son? Bueno, depende la situación, cómo se viva, ¿no? Pero yo creo que hay gente que los tiene ya como hijos, ¿verdad? Sí, claro. Y sí, los perros sufren. Los perros, los gatos, el animal que sea. Yo tengo un loro también, por ejemplo, y sufriría horrible. Aunque él es todo mío y del resto del mundo no existe. Ahora que me van hablando de los perros. Está lindo esa frase en la boca de una mujer. Él es todo mío. Un citácil. Ahí no habría conflicto. 21 años tiene. ¡El loco! Mayorcito. Vio varios campeonatos de América de Uruguay. No, pero muchas veces pasa eso. Y no está bueno que le hagan eso a las mascotas. Porque en realidad, eso es como no te quiero dejar ver los hijos o algo así. No, eso es tremendo, dolorosísimo. Para la mascota y para la otra mascota. Claro, y conozco muchas parejas que sí, que van a ver al animal o que siguen dándole el dinero o lo que sea o ayudan para la comida, cosas así. Que le permiten sacarlo a pasear. A ver, la visita guiada. Yo sé bien, está bien lo que son las mascotas, cuidarlos, quererlos muchísimo. Los animales son animales y las personas son personas. Yo creo que hay que diferenciar un poco. Sí, eso está bien. Y deben tener su lugar también. Tienen que tener su lugar, tienen que tener su cama, su todo. No tener que dormir con nosotros. Bueno, cada uno hace lo que quiera, ¿no? Sí, está claro. Ni que hablar. Pero lo normal sería que haya una diferencia, ¿no? Lo ideal. Una diferencia. Si bien también dame lo mejor. Si yo tengo una hija y un perro, no puedo tratarlo a los dos igual. Y no, sí tratarlo bien. Te quedo con el perro, sí. Ay, por favor. Son amor distinto de cualquier cosa, ¿no? Claro, exactamente. Sí tratarlo bien, pero bueno, es un animal. Claro, claro, por supuesto. Me gustaría saber qué opinas vos del tema de los chips en los perros. Bueno, a mí hicieron una nota en Sábado Show y yo creo que es como la patente, ¿no? O sea, siempre pagan los mismos. Andá a la periferia a ver si alguien le pone un chip a un perro. ¿Quién le va a poner? Nadie. Y no. Andá al campo, que los perros viven matando ovejas y todo. ¿Quién le va a poner un chip? Nadie, porque saben qué perro mató a qué oveja. Un ejemplo, ¿no? Además, económicamente, no pueden porque es una manera del Estado de poder controlarte. Yo creo que el chip no está mal, pero debería de ser opcional, ¿no? Y no debería ser obligatorio. Es lo que yo pienso. O sea, está bien que haya un chip. Si vos le querés poner un chip, porque viajas mucho, porque lo desean, porque tenés ganas de poner un chip. Es una seguridad para vos y para tu mascota. Está bien, pero la decisión tiene que serte del dueño del perro y no institucional. Por supuesto, no una obligación. A ver, entonces el Estado nos tendría que dar algo. Tendrían que estar todas las calles limpias, tendrían que estar impecables. Estos animales, todo. Y sin embargo, hay materia de perro por todos lados, ¿o no? ¿A quién no le pasó? Sí, claro. Además, con las raciones que le damos no hacen caja, hacen instalaciones. Pero también hay que apretar a los que tienen mascotas en una tenencia responsable. Responsable, ni que hablar que hay que tener una tenencia responsable. ¿Y cuál sería un camino para vos a seguir, para que la gente tome conciencia de esa responsabilidad? Bueno, que el Estado se ponga más las pilas en el hecho de poder hacer más castraciones, que no haya tantos perros en la calle. Vas a las bolquetas y siempre están llenas de perros por todos lados. Hay perros sarnosos. Que los ayuden más, que vacunen, que desparasiten. Y bueno, y ahí, bueno, sí, vamos a ponerle chip a los animales. Porque que no haya tanta cantidad de abandono, ¿verdad? Sí, en un momento se planteó que el exigir el chip podía generar un abandono a aquellas personas que de repente adoptaban cachorritos que estaban en la calle y no tenían condiciones de darle toda esa infraestructura. Claro, es que hay gente que realmente no puede ponerle el chip porque sale caro. Señores, tengo una muy buena noticia para que se nos acaba el tiempo. Tenemos que ir a la segunda, a la tercera pauta. Sí que ya está, ya la hora que es ya.